¡Vamos! Llega la tanda de penales y aquí cualquiera puede fallar, hasta usted señor García que era especialista. Ahí viene el primer penalti, ¡lo falló! ¡El primer penal lo ha fallado! ¡Qué forma de desperdiciar! Qué mala suerte señor Martinoli de este muchacho, tiró con potencia, tiró colocado y Baez estrella la pelota en la madera. Disparó muy bien, el balón entró a la portería, gran precisión en el disparo. Manchester United, está un gol detrás. ¡Magrifico el arquero del tubo, ese disparo! Vaya lección de concentración señor Martinoli, el portero adivinó la dirección del tiro y lo paró perfectamente. Fundamental este disparo, si lo transforma se pondrán dos goles por delante y eso les dará más confianza. ¡Dos goles por encima! Pierden por dos, así que están obligados a marcar si todavía quieren tener alguna oportunidad señor García. ¡Paradón tremendo! ¡Muy bien el guardaveta! Señor Martinoli, el portero parece mago, lee el pensamiento, sabía perfectamente a dónde ir la pelota. Este puede ser decisivo, la responsabilidad del guardaveta es detener para que se mantenga vivo su equipo. Y aquí el tercer cobrador. ¡Brillante! ¡Tenía que pararlo y lo hizo! Este hombre fue más listo que el delantero. Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar. Manchester United está ahora al borde de la derrota. No puede darse el lujo de fallar. ¡Tirador! El equipo suspira la línea. Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. ¿Será histórico lo del portero o aquí se acaba todo, señor García? Si lo consigue, tendrá dos goles de ventaja. Ese penal fue decisivo para el partido. Hicieron bien en llegar a los penales, pero si hubieran sabido que iban a sucumbir a la presión, hubieron preferido otra cosa. No es nada gracioso para el que vaya a perder, pero así se vive la emoción de los penales. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, Luis García, su amigo Cris Hernández. Les da las gracias. Buenas tardes. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Contento como siempre, señor Martinoli. Doctor García, gracias por ver el video. Doctor García, gracias por ver el video.